¿Qué es la nebulosa total? Que es en el caso de antes de la fiesta, ¿cómo vamos a trabajar? Todavía no tenemos concretamente dilucidado el tema bajo ningún punto de vista. Sería mentirles, decirles que trabajamos o no. ¿Esto es de disposición del gobierno nacional? Esto es de disposición del gobierno nacional y también vamos a esperar, porque a veces el gobierno provincial también está decretando, ¿cierto?, de que se adhieran a una medida que están tomando ellos de vacaciones adelantadas para toda la administración pública, que no sé si caberá también en los bancos. El gobierno ya anunció que comienza el pago de sueldos, el 2 de enero. Exactamente. Nosotros creemos que el gobierno tiene en claro las medidas que se pueden tomar en estos casos en cuanto a los feriados anticipados que va a dar el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros decimos a nuestra gente, a nuestro pueblo, que esté en la espera de la comunicación fehaciente de bancaria, una vez que la tenga, vamos a llamarlo a ustedes que tan gentilmente siempre nos ayudan para que podamos informar con la verdad, ¿no? Orlando, 24 y 31, ¿es laborable? ¿Está confirmado eso? Para nosotros siempre ha sido laborable, ¿cierto? Eso desgraciadamente siempre nos toca que tenemos que estar permanentemente, no porque reneguemos de ir a trabajar, sino porque a veces vemos que es feriado para otras reparticiones y no para el bancario. Pero a su vez nosotros queremos estar con la seguridad que tenemos que trabajar o no para tomar determinaciones en nuestra gente qué van a hacer. Gracias. Gracias.